Turismo Virtual, destino de Puerto Maranón, Antamayo, proyecto integrador de área profesional de turismo y hotelería de la Municipalidad Distrital de Antamayo. Responsable, el licenciado Carlos Enrique Aliada Malpartira, la licenciada Mariela Denzi Asca Mautino. Tendrán a su jardín de la exposición la señorita Lisset Melisa Roberto González y la señorita María Noel Pabletich del Pino. Muy buenas tardes con todos. Reciban todos un cordial saludo en nombre del alcalde del Distrito de Antamayo, el señor Eliseo Amante Sánchez, de la magíster Filomena Ramos Chávez, asesora y voluntaria, y de todos los voluntarios de gestión turística de responsabilidad social de la UNEDOL. Soy María Pabletich, voluntaria y representante de la carrera de turismo. Los voluntarios de gestión turística de responsabilidad social universitaria y la carrera profesional de turismo y hotelería, en convenio con la Municipalidad Distrital de Antamayo, viene impulsando el desarrollo del turismo comunitario. Como estrategia del sector turismo que fomenta un desarrollo turístico competitivo, sostenible desde las comunidades, mediante experiencias turísticas auténticas. El fin de este tipo de gestión turística es fomentar el desarrollo del tipo de turismo comunitario en el destino Alto Marañón. En este caso, estamos con la Municipalidad Distrital de Antamayo, quienes nos están apoyando y nosotros estamos reforzando nuestros conocimientos y aplicándolos ante esta gestión turística en la municipalidad. La ejecución. Trabajamos estas estrategias basándonos en las funciones de la administración, desarrollando el siguiente esquema de las cinco R's para la gestión turística. 1. Resolver. Toma de decisiones. Parte del proceso de planeación de incluir un curso de acción de un conjunto de alternativas para lo cual realizamos una lluvia de ideas de donde nacen todos nuestros planes de trabajo. 2. Resiliencia. Planificación. Establecer las metas y decidir la mejor forma de alcanzarlas, guiándonos de casos de éxito que sobresalieron en crisis anteriores. Para esto, nuestros planes de trabajo han sido documentados y enviados para realizar alianzas y convenios con las entidades involucradas, como por ejemplo la DIRCETUR. 3. Retornar. Organización. Determinar la forma en que se agrupan las actividades y los recursos. Trabajamos en capacitaciones y siempre bajo la ayuda y guía de nuestros docentes asesores. 4. Reimaginarse. Dirección. Conjunto de procesos para trabajar en equipo promoviendo los intereses de la institución. 5. Mediante la comunicación. A pesar de la coyuntura actual, siempre estamos conectados a través del Classroom, redes. Nos pueden encontrar también para más información sobre nuestro trabajo comunicándose a través de Facebook en la página del portal turístico y el teletrabajo. El liderazgo participativo y pro las personas. Y la motivación del equipo por aportar nuestros conocimientos para sacar adelante esta experiencia. 5. Reformar. Control. Monitorar el progreso organizacional hacia el logro de las metas. 5. Estadísticamente y a través de diagramas. Logros alcanzados. Bien, dentro de los logros alcanzados, acá está un pequeño esquema y les quiero indicar sobre qué es el visitante para nosotros. Es el turista o excursionista que motiva la actividad turística. Dentro del plan de asistencia turística tenemos que hacer un trabajo articulado con las organizaciones de base comunitaria, el sector público y privado, ante la sociedad civil y como academia. Dentro de las organizaciones de base comunitaria, en el distrito de Tantamayo contamos con tres comités de turismo. Dentro de las comunidades de San Pedro Pariarca, la comunidad de Coyarbamba y Pampa, Florida. Estos tres comités son emprendedores de turismo comunitario, agentes de cambio y sectores de su territorio. Quienes conforman un comité y se encargan de articular, ya sea con el sector público y privado. ¿Para qué? Para lograr que esta gestión turística se lleve con éxito y, por supuesto, trabajando de la mano con ellos. El sector privado, ante las visitas de las agencias de viajes y prensa, empresas privadas de turismo, gremios, asociaciones, ONGs y entre otros. El 80% del producto turístico en el Perú se desarrolla en zonas rurales. El comité de turismo trabaja en la función de nosotros como gestión turística es que ellos trabajen de manera articular y siguiendo los lineamientos que tenemos ante la gestión pública. Dentro de esto está el Mincetur, Dircetur y la Dirección Desconcentrada de Cultura. Son entidades a nivel del gobierno local, regional y nacional. ¿Qué queremos con esto? ¿Qué hemos logrado con esto? Hemos logrado que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, haya hecho visitas técnicas al distrito de Tantamayo. ¿Para qué? Para brindar capacitaciones, para que nos guíen más para trabajar de acuerdo a los lineamientos que ellos tienen dirigidos para cada sector del turismo. En lo que es la academia, como carrera profesional de turismo y hotelería y la carrera profesional de ciencias de la comunicación, aportamos como voluntarios en gestión turística y de la mano de la Municipalidad Distrital de Tantamayo. La Sociedad Civil, nuestro grupo de voluntariado, ha logrado el segundo puesto en Startup 2019, organizada por la Universidad Nacional Emilio Valdizán. ¿Quiénes organizan esto? Es un concurso para los mejores emprendimientos y el Responsabilidad Social Universitaria Unival ha logrado un segundo puesto. En cuanto a las lecciones aprendidas, la gestión turística para el desarrollo del turismo comunitario en el destino turístico Alto, Marañón, Tantamayo, Guamalíes, en Huánuco, dentro de estas cuatro lecciones, que es el fortalecimiento de la gestión, la consolidación de la oferta, el posicionamiento en el mercado, y fortalecimiento de la gobernanza, que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra carrera, hemos ido aplicando y estamos aplicando hasta la actualidad en la gestión turística de la mano con la Municipalidad. ¿Y qué es lo que queremos lograr? Ser los pioneros en turismo comunitario en la región. Queremos lograr que Tantamayo sea el primero en lograr el desarrollo de este tipo de turismo. Y ante la coyuntura, es primero, ante las estadísticas, el primer tipo de turismo que se va a desarrollar va a ser el turismo comunitario. Y creo que es el momento en que nosotros podemos aplicar nuestros conocimientos para que se logre el desarrollo de esta actividad turística. Nuestras evidencias son algunos de los recortes de medios de comunicación más importantes que ha tenido rebote en nuestro trabajo en estas pequeñas publicaciones de reconocidos diarios locales, de prensa local, de la región. Tenemos el diario Avance, el diario Correo, tenemos también el diario Vistazo, One Unco Pro. Así como también los distintos medios en redes sociales, tenemos la página del portal turístico, donde también ustedes podrán contactarse, no solo como equipo voluntario o las personas que nos están viendo a través de esta plataforma, podrán contactarse las distintas municipalidades de la región. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, para nosotros, aplicar nuestros conocimientos y que cada distrito aplique de manera correcta los lineamientos para poder realizar una excelente gestión turística. Tenemos más evidencias de los medios de comunicación, como es prensa escrita, a través de los periódicos. Tenemos también un aplicativo móvil, que es la Ruta de la Hoja Sagrada, que ya se está aplicando dentro del distrito de Tantamayo. Un agradecimiento muy especial al alcalde distrital de Tantamayo, al señor Eliseo Amante Sánchez, a nuestro director de responsabilidad social universitaria, al licenciado Ulises Juanilo, a la magistra Filomena Ramos, docentes de la carrera profesional de turismo y hotelería, al jefe de departamento de promoción turística de Tantamayo, al licenciado Carlos Salida Malpartida, a la jefa de unidad de extensión cultural, que nosotros venimos trabajando de la mano y con el apoyo de ellos, ¿no? De manera remota en estas circunstancias, pero no hemos parado y seguimos avanzando para que la gestión turística continúe. Muchísimas gracias. Las conclusiones a cargo de Giuseppe, de la aldea Sarmiento Calda. Adelante con las conclusiones. Muy buenas tardes con todos los presentes. Un saludo cordial a las autoridades universitarias, a los docentes, y en especial un cálido y afectuoso saludo a los voluntarios universitarios que hoy día nos han acompañado. Realmente para mí es un honor presentar las conclusiones a las que hemos podido arribar en base a las valiosísimas experiencias que hoy día se han compartido. La pandemia hoy día toca de forma trágica los hogares de nuestro país. Hoy más que nunca debemos sentir que nos mantenemos unidos. Estamos frente a una situación excepcional y por lo tanto amerita decisiones excepcionales. Amerita a personas excepcionales y justamente por ello estamos hoy día reunidos para celebrar al voluntariado universitario. Definitivamente de que buscamos hallar estrategias que nos permitan fortalecer, reconocer la trascendencia del voluntario universitario. Desde esta mirada vamos a presentar las conclusiones a las que se han arribado en este gran evento. Muy bien, el voluntariado universitario es una herramienta, un medio, para la rehumanización, el ejercicio de valores y la formación integral del estudiante. Es una herramienta importante para la transformación social y personal. Definitivamente, tenemos que comenzar este análisis partiendo desde la persona. Es justamente aquel voluntario que con su esfuerzo ha permitido llegar a estas experiencias tan importantes e interesantes que hoy día todos hemos escuchado. Tenemos que fortalecer al voluntario universitario y ser conscientes también de la importancia de que la universidad pueda asumir, pueda asumir su responsabilidad, pueda asumir su rol dentro del contexto en el que estamos. La implementación de un sistema de voluntariado universitario es una respuesta necesaria, y es una estrategia necesaria que las universidades deben adoptar en marco de la pandemia, desde una mirada social. Aquí es muy interesante porque ya comenzamos a engranar la gestión pública, el planeamiento estratégico. Esta visión de la importancia del voluntario universitario tiene que compartirla desde la cabeza de la organización, hacia el voluntario que va y toca la puerta de las personas que necesitan ayuda. Es importante que haya una línea no vertical, sino transversal, horizontal, en cuanto se pueda concientizar acerca de la importancia de que la universidad tome decisiones, decisiones de carácter de gestión, de carácter inclusive político, para que esto encuentre una sostenibilidad y un soporte en el tiempo. Justamente para la institucionalización del voluntario universitario es necesario establecer instrumentos de gestión que nos permitan hacerla funcionar de una forma estructurada, sostenible y pertinente. Me quedo con estas tres últimas palabras. La pertinencia social en cuanto al voluntariado es algo bastante importante de resaltar. Asimismo, nosotros hemos visto con gran alegría, con gran asombro, todas las experiencias efectuosas de las universidades a nivel nacional e internacional. La pregunta tal vez a la que nos invita estas experiencias es ¿cómo hacer que sean sostenibles en el tiempo? ¿Cómo hacer que perduren? Justamente para ello están los instrumentos de gestión. Obviamente este es un tema de conversación mucho más amplio, pero es importante dejar esto explícito como una conclusión a la que arribamos en ese máximo evento. Asimismo, aquí estamos frente a una oportunidad única. Es también bastante valorable poder pensar en articular el voluntario universitario con la currícula. La metodología del aprendizaje servicio solidario destaca como una herramienta para llegar a este objetivo. Asimismo, se deben establecer lineamientos para articular y operativizar el servicio social universitario que está reconocido en el artículo 130 de la ley universitaria y procurar su equivalencia con el voluntariado. Imaginemos de que hay un reconocimiento y también una promoción del voluntario universitario a nivel de todos los miembros de la comunidad universitaria del país. Podemos imaginar la cantidad de personas que podemos movilizar y el impacto social que podemos causar. Justamente así se oculta esta conclusión. Siguiente, por favor. Muy bien. He sido testigo también de la importancia, y creo que eso es algo que compartimos todos, de conformar redes. Definitivamente, estas experiencias que se nos han compartido en la Universidad de Wabash, de Purdue y otras más, nos invitan a nuevamente fortalecer la idea de que constituir una red nacional e internacional de voluntariado es necesario. ¿Por qué? Porque nos va a permitir compartir experiencias como esta, pero trascendiendo más allá de un evento como este, sino de forma continua, de forma articulada, justamente para poder alcanzar intervenciones de naturaleza conjunta. Hemos visto que las universidades han promovido, han apostado por el voluntariado universitario, y eso está excelente. Ahora también nos podría tocar, en un siguiente paso, unir a las universidades en un gran programa, en una gran red de voluntariado, que permita que estas intervenciones crezcan, crezcan, y se multipliquen en cuanto a su efecto y a su impacto. Asimismo, promover que los proyectos de intervención se establezcan como programas, con el diseño de estrategias para lograr su sostenibilidad. Claro está, no podemos dejar que estos proyectos que hoy día hemos visto todos, que queden allí nada más. Tenemos que procurar de que sea en el tiempo sostenible, de que se establezcan herramientas para que los proyectos pasen a ser programas. ¿Cuál es la gran diferencia de la sostenibilidad en el tiempo? A eso debemos apuntar. Y cierro con la última conclusión de este evento, nuevamente centrándome en cuanto al voluntario. Es primordial brindar al estudiante voluntario las condiciones necesarias para realizar su labor. Capacitaciones, seguros de salud, oportunidades de becas, creo que es necesario. Estamos hablando de estudiantes, de miembros de la comunidad universitaria que están dando un plus, que están sacando algo más, haciendo una diferencial en cuanto a esto. Tenemos que apoyarlos. Siguiente, por favor. Y es en base a esta reflexión también de que podemos hallar retos a los cuales podemos apuntar. El estudiante voluntario tiene que desarrollar hoy más que nunca su capacidad de adaptación, de liderazgo, de pensamiento crítico, conciencia social y comunicación digital. ¿Qué nos atrae de eso? Voluntarios. Tenemos que ser súper voluntarios, definitivamente que sí. A eso tenemos que visualizarnos, tenemos que tener ese objetivo. El voluntariado y la tecnología. Ahora se está hablando también del cyber voluntariado. Ahora las estrategias deben ser híbridas, mixtas, de intervención presencial e intervención virtual. Esto va a permitir, gracias a la tecnología, de que las intervenciones tengan un carácter exponencial en cuanto a su impacto. Tenemos que no perder de vista ese reto de articular el voluntariado con la tecnología. Asimismo, tenemos que poner la ciencia al servicio del voluntariado, desde la investigación aplicada hasta la neurociencia social. Las neuronas espejo. Realmente este tema ameritaría una conversación muchísimo más amplia, pero yo los invito a que justamente podamos buscar e investigar más respecto a ello. Es una línea de investigación bastante interesante. La neurociencia busca explorar las potencialidades del ser humano, del cerebro. Y tal vez uno podría preguntarse, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando hacemos voluntariado, cuando hacemos acciones sociales? ¿Qué se activa? ¿Dónde se activa? Yo les dejo con una pista, las neuronas espejo. Son también llamadas las neuronas de la solidaridad, porque nos permiten vernos en otras personas. Nos permiten ver cómo alguien está haciendo algo bueno y decir, yo también lo puedo replicar. También hacia ello podemos visualizarnos como un objetivo para ampliar nuestras fronteras en cuanto al conocimiento y las acciones de voluntariado. Y por último, este contexto nos invita siempre a un continuo reflexionar. Hablamos de muchas actividades, muchos proyectos, muchos programas, pero siempre la reflexión tiene que estar en uno mismo, porque el voluntario es una persona capaz de mover muchísimas cosas, de causar un gran impacto. Definitivamente de que la reflexión siempre tiene que acompañarnos. Es un reto constante. Tal vez ahora, con la virtualidad, con los nuevos tiempos, hacen que tengamos nuestra cabeza en muchas ventanas. Pero siempre acompañémonos de una sana y sabia reflexión en todo el contexto de nuestra vida universitaria, de voluntariado y más allá también. Adelante, por favor. Asimismo, me permitiría despedirme con un pequeño pensamiento que dice que en momentos difíciles donde abundan los problemas y gobiernan la preocupación, el corazón de un voluntario nos muestra la esperanza, una luz de esperanza hacia un nuevo porvenir. Yo tengo esa confianza definitivamente de que cada uno de los voluntarios que hoy día se han presentado y que han sido parte de los proyectos y que son parte de esas organizaciones han sido el corazón de este evento. Hacia ello nos debemos, por ello lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Definitivamente de que el voluntariado es un ente transformador, tanto a nivel personal, institucional, nacional e internacional. Enfoquémonos bajo esa mirada. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Ha sido un honor, como les dije, poder compartir estas reflexiones con ustedes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.